Piden extremar precauciones a ciudadanos por la época invernal. El director de Protección Civil de Acaso, Chitlán, José Herubí Flores Torres, informó que este año no tienen registro de casos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, pidió a la población extremar precauciones en esta época invernal porque es común el uso de leña o carbón para calentar los hogares. Debido a que el 67.86% de las comunidades es indígena, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Desde que inició la temporada de frentes fríos a la fecha, el descenso de la temperatura en el municipio no ha sido tan drástico en relación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, insistió en la recomendación de no utilizar anafres para templar el ambiente en los lugares cerrados. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.